Muy buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Priscila, soy la astróloga de los astros dicen y vengo a hablarte hoy de una luna llena en acuario, la segunda luna llena de este 2021 que se hace en el signo de acuario, así que un mensaje nos está trayendo a nuestra zona de acuario de la carta. La otra se hizo a un grado de acuario hace un mes y el 22 de agosto se va a estar haciendo la luna llena en el signo de acuario por segunda vez. Exactamente la luna llena del día, la primera vez que se hizo fue el 23 de julio y el 22 de agosto repetimos luna llena. Pero a veces ustedes me dicen, por ejemplo, por qué das pronósticos, a veces negativos, a veces... La realidad es que yo el pronóstico que doy es leo e interpreto el cielo y el cielo manda un mensaje. Entonces a veces me dicen por qué no das buenas noticias. La realidad es que lo que yo creo es que ustedes tienen que tomar estas cosas y los ayudo en los consejos de los tránsitos para que ustedes puedan llevar esa energía de una manera más positiva. Entonces la vida, todo lo que nos pasa es bueno. Aunque tengamos cosas desafiantes, son cosas buenas para nuestra evolución. Entonces, por otro lado, yo no soy la que invento los tránsitos del cielo. Entonces, cuando me dicen por qué estás poniendo tanta energía en los tránsitos de golpe de manera que no hay nada positivo o no hay nada... Ya sé que son los menos que lo dicen, pero lo quiero aclarar, ¿no? Si todo estuviera tan positivo no estaríamos viviendo las situaciones que estamos viviendo en el mundo. No estaría el COVID, no estarían las fronteras cerradas, no habría tantas muertes. El cielo marcaría otra cosa. Entonces, la realidad es que mi canal es un canal de pronóstico, como el de meteorología, ¿no? Entonces, por eso es que cuando digo las cosas digo porque estoy interpretando el cielo. No es algo que yo me pongo acá y digo a ver qué les voy a contar de distinto para que se sientan bien o no. La idea es que sí se sientan bien, pero está viendo de antemano cuál es la energía que viene para que ustedes la puedan utilizar a su favor. Pero bueno, haciendo esta introducción vengo a traerles este video específicamente con muy buenas noticias porque esta es una luna llena que trae un contacto muy bueno. Así que sigan viendo el video para que puedan conectar con esta energía tan positiva esta luna llena. Pero hablando de esto, la luna llena son momentos de culminación, son momentos de cierres. Es el momento en la mitad de un ciclo que nos lleva a lograr algo cúlmina. Entonces, a veces puede ser que sea algo que estamos logrando, que por mucho tiempo estuvimos intentando conseguir. ¿Cómo puede ser que algo finaliza? Finaliza un proceso de esfuerzo, finaliza un proceso que yo hice para lograr determinadas cosas. Y es un momento donde algo se hace como más público, algo se ve. Así como en el cielo vemos la luna llena, grande, que ilumina el camino, algo vemos que antes no veíamos. Entonces, acá está trayendo algo que tiene que ver con temas que pueden ser que haya cierres, que haya finales, que haya culminaciones. Las lunas llenas muchas veces, si somos muy sensibles a las lunaciones, las vivimos con cierta tensión, con cierta angustia, básicamente porque es un momento de tensión cuando la luna se para frente al sol. Es decir, es nuestro inconsciente que se para frente a nuestro consciente. Son nuestras necesidades que se paran frente a lo que queremos. A veces lo que queremos no es lo que necesitamos. Suelen traer y desencadenar eventos que tienen que ver con crisis más familiares, o emocionales, o afectivas. Pero en realidad no hay ninguna crisis que se desencadene, que no haya tenido un proceso previo. No hay nada que se vaya de nuestras vidas, que no tenga que irse. Es decir, no es que estamos genial y fantástico en un lugar y de golpe se fue. Eso no funciona así. Funciona como un disparador de algo que puede ocurrir siempre y cuando en el lugar donde te caiga esta luna llena esté cerquita a los 29 grados de acuario. Es decir, que esté más o menos entre los 26 grados de acuario y los 2 o 3 grados del signo de Pisces. Entonces ahí sí vas a estar sintiendo un movimiento más fuerte. Ahora, esta luna llena se hace con un aspecto excelente, que es arriba de Júpiter. Y eso no puede ser más beneficioso. ¿Por qué? Porque la luna llena arriba de Júpiter está trayendo algo relacionado a... Por un lado creo que finalizan cosas relacionadas a temas relacionados a viajes, a temas relacionados. O sea, algo va a cambiar acá con respecto a lo que sean los viajes. Para mí eso es buena noticia, porque creo que todo lo que hemos tenido sufriendo de fronteras o de esto podría estar indicando que podría estar yendo hacia otro lugar. También puede haber cambios o cosas relacionadas con lo legal o con la justicia. Pero también, independientemente de eso, es un contacto de abundancia. Es un contacto de alegría. Entonces te pregunto, ¿cómo conectás con la abundancia? ¿Cómo conectás con la alegría? Porque más allá a veces de los tránsitos difíciles o los tránsitos pesados, es nuestra actitud la que logra que nosotros podamos vivir las cosas de manera diferente. Entonces, ¿qué pasa con nuestra abundancia? ¿Qué pasa con nuestra conexión con la alegría? ¿Somos capaces de disfrutar? ¿Somos capaces de conectarnos con otra cosa en nuestra vida que tenga más que ver con esto de dejar fluir, de confiar en el universo? Claramente esta es una luna llena que nos hace confiar en el universo. En los signos, la luna llena se hace en el signo de acuario. Acuario es un signo del elemento aire. Acuario es un signo que nos hace observadores. Observamos la vida y nos interesa la humanidad. Acuario es un signo que le interesa a la humanidad. De hecho, fíjense que tiene una figura humana y que de alguna manera hay mucho que está pasando en Acuario. Saturno está acá trayéndonos desafíos, trayéndonos aprendizajes. La luna está acá. En diciembre se hizo la Júpiter conjunción Saturno en Acuario. Es decir que Acuario tiene que ver también con la tecnología, tiene que ver con los avances científicos, tiene que ver con la aviación. Todo esto con Júpiter acá está indicando que acá va a haber expansión, que tiene que ver con tecnología, que tiene que ver con cosas también favorables a lo que es la humanidad. A nivel personal, el sol en Leo, que es una energía de centros, una energía de brillos, una energía a veces de ego, pero también es una energía de talento. Entonces, yo siempre digo, cuando hay una luna llena, uno tiene que buscar el balance entre estos dos signos. Y cómo concilio un Leo con un Acuario es conectar con, de alguna manera el sol en Leo nos dice, mira, conectá con tu talento, conectá con tu niño interior, conectá con tu disfrute, conectá con lo que te gusta hacer. Salí del ego, salí de la soberbia que a veces puede estar proyectada en Leo, pero en realidad tiene que ver con esa infancia interior no sanada que nos hace querer demostrar algo. Cuando somos seguros, cuando tenemos confianza, no somos soberbios, no somos engreídos, no nos la creemos porque estamos seguros de lo que estamos haciendo. Entonces, esa seguridad y esa confianza y ese talento único que uno tiene, encontrar eso que para lo que vine, para lo que soy, para lo que tengo que ser, y ponerlo a disposición del mundo, ¿no? Eso sería Acuario, o sea, Acuario es el mundo. ¿Qué tengo? ¿Cuál es mi talento? Que yo tengo que poner a disposición de. Ese sería el secreto para lo que es, obviamente, este balance que uno tiene que poner, ¿no? Y no es menor, porque de alguna manera esto ayuda a que también podamos conectar con todo lo que tenga que ver con el sentido, ¿no? Es decir, yo pongo una postura o me adueño de algo mío personal para luego proyectarlo al mundo, para luego poder ayudar al mundo de alguna manera. Este es el cielo en que se hace esta luna, también está bueno, ¿no? Pero Júpiter trae alegría, trae felicidad, trae éxito, entonces es una excelente lunación para las relaciones, porque Júpiter nos va a traer crecimiento, nos va a traer honestidad, y además les cuento que Venus está haciendo un trígono también con Saturno, que va a favorecer la estabilidad, el compromiso. Marte hace un trígono con Urano, que va a sumarle, como si yo estuviera haciendo una comida y le sumo un condimento que es pasión, es excitación. Entonces, claramente esto da confianza para animarnos, para aventurarnos, para crecer en las relaciones, para animarnos a ver ese primer paso, ¿no? Entonces, este es un contacto de una luna llena para afianzar las relaciones, para la experimentación sensual, también sexual. Entonces, también Venus trígono Saturno nos va a ayudar a mantener cierta estabilidad, a no irnos a la exageración, que a veces podría provocar esta sola oposición Júpiter, que a veces puede traernos excesos. Entonces está bueno que nosotros podamos saber, ¿no? Si yo miro esta luna llena, cierra un ciclo, de esta luna nueva que se hizo el 8 de agosto, y la luna nueva del 8 de agosto de León fue una luna nueva de cambios, una luna nueva de sorpresas, una luna nueva que nos trajo algo inesperado, y que yo les pedí que trabajaran la flexibilidad, la conciencia. Entonces, ahora tenemos por los próximos dos meses, dos semanas, ese trabajo de cierre, de culminación que tiene que ver con esta energía, ¿no? Entonces, esta luna llena se va trasciendo, trayendo cierres, trayendo finales, trayendo conciencia a un área de nuestra vida que tiene que ver con acuario, para los ascendentes aries, tiene que ver con los grupos, con lo social, con proyectos a largo plazo. Acá es donde van a haber cierres o culminaciones para ascendente Tauro en la profesión, en sus metas, en sus objetivos, quizás una culminación, un logro también con algunos de sus padres. Para ascendente Géminis en temas de viajes al extranjero, papeles, visados, legalizaciones o estudios. Para ascendente Cáncer en compromisos, en sexualidad, en deudas, en finalización, o sea, se termina una deuda, se termina algo, algo finaliza, algo culmina, o algo lográs, ¿no? En esta parte. Para ascendente Leo, claramente es algo relacionado con los vínculos, con la pareja, algo se hace consciente, algo veo, algo finalizo, algo culmino, algo logro con la pareja. Para ascendente Virgo, tiene que ver con las rutinas, con el tratamiento relacionados al cuerpo, una dieta, gimnasio, para también cosas de trabajo, colegas de trabajo, cambios acá, para ascendente Libra, tiene que ver con proyectos personales, hijos, hijos culminando una etapa importante, haciendo logros, logrando cosas que tengan que ver con proyectos, también teniendo que ver con cosas de amores, y esto puede ser una relación amorosa que pasa a otro nivel, logro acercarme a esa relación, pasa a otro nivel y me comprometo con esa relación, o realmente me doy cuenta que esa relación no va y decido finalizarla, ¿no? También pueden ser temas relacionados a especulaciones financieras, para ascendente Scorpio hay cosas relacionadas con el hogar, con la familia, un cierre, una culminación, un logro, una mudanza, un cambio relacionado a la casa y al hogar, para ascendente Sagitario, algo relacionado con estudios, con cursos, con traslados, viajes cortos, hermanos, vecinos, para ascendente Capricornio, todo lo que tenga que ver con economía, un cierre, una culminación, un cambio de la forma de ganar dinero, invertirlo o ahorrarlo, para ascendente Acuario, su luna llena más importante, segunda luna llena, si Acuario está pasando un momento importante en esta etapa, que tiene tantos planetas importantes en su signo, y ha estado pasando tanto en Acuario, que ahora viene una segunda luna llena y un final, un cierre, un logro en su persona, su personalidad, para ascendente Pisces, tiene que ver con cierres, que tienen que ver más con hábitos inconscientes, tiene que ver más con la interna, presten atención a sus sueños, también si están relacionados a temas de servicio, puede tener que ver con cierres, culminaciones de cosas relacionadas al servicio, como ser si trabajan en un geriátrico, o en hospitales, o en cárceles, también pueden ser cierres y culminaciones en relación a cosas espirituales, cursos de meditación, de yoga, de pilates, de investigación, que trabajan en cosas de investigación. Con respecto a Argentina, ¿cómo se hace esta lunación? Se hace con un ascendente Libra, que tiene que ver con el país, con el territorio. Acá les voy a compartir la pantalla, para que puedan verlo también. Y acá nos está mostrando claramente esta luna llena, el eje que se hace es en el 6-12, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con los servicios, y se hace con Júpiter acá. Entonces creo que acá vamos a ver cosas que tienen que ver con mejoras, que puede tener que ver con la salud, que acá va a haber como ciertos cierres, ciertos finales que tenemos en esta área. Y además Venus va a estar sobre el ascendente, protegiendo. Esto me está dando una indicación linda, con respecto quizás a todo lo que está pasando con el COVID, y ojalá esto se presente así. Todavía pueden presentarse situaciones que tengan que ver con limitaciones, o ir gradualmente viendo cómo se sale con determinadas reglas, por lo que es el entretenimiento, y con la gente joven, que quizás es ahí donde tengamos que poner como más desafíos. Y obviamente también Urano, que es quien gobierna esta luna, está en el signo de Tauro, en la Casa 8, así que probablemente nos esperen sorpresas con respecto a la economía, que acá sí yo veo que esto sigue siendo un movimiento fuerte, porque Marte está en la Casa 12, así que acá puede haber cosas o negociaciones que estén como escondidas, y todo lo que tenga que ver con sorpresas que pueden venir del fondo monetario, o de la deuda externa, podríamos llegar a tener también. Y también puede ser que cosas relacionadas a lo que es el gobierno, esté finalizando, esté culminando pendientes de temas, o de sindicatos, o de salud, o de temas de servicios, o de trabajadores, es acá donde va a estar poniéndose, pero por supuesto también en la Casa 12, como que encerrado, y sin mucha claridad de cosas que se van a estar viendo. Pero esto es una, de alguna manera, como todo en la vida, tenemos cosas para trabajar que son más desafiantes, y cosas que son menos desafiantes. Así que bueno, este es el resumen de una luna llena, que para todos los que me dicen no decís cosas lindas o lo que sea, bueno, esta es una luna llena para que pongan energía linda, para que conecten con la abundancia, para que conecten con la alegría. Un beso, y si les gusta este pronóstico, los invito a que sean parte de mi coaching mensual, donde los ayudo con audios extensísimos de su signo ascendente. Todas las semanas tienen un audio por su signo ascendente, todas las semanas tienen un audio completísimo de la semana, además tienen un audio por cada día del mes, una reunión semanal por Zoom, un grupo de WhatsApp, y además van a vivir con muchísimo más paz, así que déjenme acá abajo para ponerse, yo se los voy a dejar escritos en los comentarios, pero además, ustedes cuando me hacen una pregunta después vuelvan a mirar en los comentarios, porque yo les dejo el link para que se anoten. Igual les voy a dejar el link en la casilla de descripción para que se anoten, que dice coaching general. Un beso y muchas gracias. Chau, chau.